Desde La Paz le están enviando al señor gobernador Costas, a mi gobernador, lastimosamente él no ha aportado pues ni un metro de tela para confeccionar nuestra bandera, pero claro desde la ciudad de La Paz con mucho cariño me van a enviar esta bandera y yo se lo entregaré al señor Costas para que todo el año esté flameando en la gobernación de Santa Cruz.